He podido jugar varias horitas de este nuevo título de Aliens Fireteam Elite y he recopilado la información que me ha parecido más importante de cara a ¿Merece la pena o no merece la pena? ¿Me lo compro? ¿No me lo compro? De hecho me he preparado incluso unos apuntes para que no se me escape ningún tipo de detalle y me gustaría que me dejarais en los comentarios si al final lo vais a comprar o no. Así que en este vídeo vamos a hablar un poco de qué contenido vamos a tener en este nuevo título de Aliens vamos a ver de qué trata y qué opinión tengo yo al respecto de este juego. Además hay algunas preguntas que me habéis hecho y que quiero añadir en este mismo vídeo así que estar muy atentos porque seguramente una de esas preguntas os la habéis hecho incluso alguno de vosotros me habéis acompañado durante el directo de primeras impresiones y sí que hemos tenido buenas impresiones pero antes de comenzar un buen licazo para poder apoyar como siempre porque creo que este vídeo se lo merece y ahora sí que sí mis camaradas vamos al lío como he comentado tengo aquí algunos apuntes preparados para que no se me escape ningún tipo de detalle y vamos a comenzar con el primer apartado que sería presentación del juego ¿de qué trata? estamos ante un shooter de supervivencia y acción y cuando digo acción es de mucha acción se trata de un juego cooperativo de hasta tres jugadores y para aquello que me pregunta si se puede unir más de tres no, tres jugadores para la campaña tiene dos modos de juego que sería en este caso campaña y también tiene el modo horda o de supervivencia de oleadas estos son los dos modos de juego y se habló que en un futuro pretenden traer alguna cosilla más pero ahora mismo tenemos campaña y modo horda que por cierto el modo horda no se desbloquea hasta que tú te pases el modo campaña y en cuanto a la campaña qué duración tiene depende mucho de la dificultad que ahora también hablaremos de ello pero para que tengáis una idea la campaña está formada por cuatro capítulos y cada capítulo tiene tres misiones y cada misión suele durar entre 20 y 30 minutos os hablo a una dificultad media con lo que aproximadamente lo que es la campaña en sí puede durar entre 5 y 6 horas y si juega en una mayor dificultad pues puede durar incluso hasta 7 y 8 horas esa sería la duración de la campaña como tal y diréis ustedes eso es poco tiempo sí pero se trata de un título rejugable y aquí es donde yo quiero compararlo bastante con World War Z o Guerra Mundial Z que yo lo he jugado bastante lo he jugado y rejugado me ha parecido un título muy entretenido para jugar en cooperativo pues este juego me pasa exactamente lo mismo hay mucha gente que lo compara con Left 4 Dead sin embargo yo lo veo con mucha más similitud con World War Z no solo por el estilo de juego sino también por la trayectoria que lleva la campaña donde el objetivo principal de cada una de las misiones suele ser no siempre pero suele ser llegar de un punto A a un punto B e intentar repelear pues muchas oleadas de enemigos muchísimas por eso digo que es mucha acción y alguna que otra misión de por medio como por ejemplo rescatar a una persona escapar en una nave eliminar a un bicharro bueno ya no voy a contar nada más pero son acciones muy simples que tiene que realizar en cada una de las misiones y ya que hemos mencionado lo que es la parte de la campaña voy a hablar un poco de la historia pero no vamos a entrar en detalle más que nada porque no quiero hacer ningún tipo de spoiler para que os lleveis la sorpresa como me la he llevado yo en ciertos momentos pero lo que si os voy a comentar sobre la historia es que no esperéis un juego como Isolation por ejemplo que era una historia más profunda aquí realmente la historia es como un relleno y eso también ocurría con World War Z así que no esperéis un argumento que sea profundo ni una historia que te atrape porque no la vais a encontrar de hecho los diálogos prácticamente te los puedes pasar por alto no es su punto fuerte ya que lo centran todo prácticamente en la acción ya aprovecho para deciros que tiene 5 niveles de dificultad sencillo, estándar, intensa, extrema y demente cada una de ellas bueno pues te va aplicando algún handicap y esto hace que te puedas aplicar nuevos retos con tu compañero y aquí vendría alguna preguntita que me han hecho como por ejemplo el precio que tiene el juego hay dos ediciones por lo que he podido comprobar la edición estándar por unos 40 pavos unos 39,95 creo el que yo me he comprado y luego hay una edición especial que vale 70 pavos yo la edición especial sinceramente no la recomiendo comprarla no veo que tenga tanto contenido como para ver una diferencia de 30 pavos ¿40€ me parece caro o me parece barato? a ver no me parece caro como tal pero 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 está en el límite es decir yo no pagaría más de 40€ por este tipo de juego y vuelvo a repetir es como el World War Z pero de Alien y a mí el Guerra Mundial Z me encanta incluso creo recordar que también pagué 40€ por él y lo pagué encantado pero no morro otra pregunta que me han hecho es que si este juego estaba para la Game Pass de Xbox y la respuesta es que no hace tiempo comentaron de que sí que iba a salir para la Game Pass y muy poquito antes de salir el juego al mercado ya se confirmó de que no iba a estar para la Game Pass así que por ahora no está no digo que a lo mejor más adelante pueda estar pero ahora mismo no más preguntas que me han hecho si tiene crossplay o no no tiene crossplay lo que sí tiene es cruce de plataforma es decir puedo jugar entre PC4 y PC5 pero no puedo jugar por ahora con gente de Xbox o gente de Xbox con Play esto puede cambiar con el tiempo con algún tipo de actualización pero a día de hoy no tiene crossplay y ahí vamos con otra pregunta que me hicieron si se puede jugar offline es decir sin conexión a internet y la respuesta es que sí de hecho yo mismo lo he comprobado quité el internet pero ten en cuenta un detalle que vais a jugar con bots el equipo como he comentado es de hasta 3 por lo que tendré ahí 2 bots que os van a acompañar pero podéis jugar sin internet a la campaña llegamos al punto de la clase de personajes que tenemos la rama de habilidades las armas que es lo que vamos a tener lo primero que os quiero comentar es que tenemos 4 clases artilleros, demoledor, técnico y médico cada uno con sus propios armamentos y habilidades y la verdad que están muy diferenciados entre unos y otros me parece que están bastante conseguidos cada uno de ellos podemos modificar lo que son los aspectos tanto de las armas, armaduras pero es todo estético no influye en la mejora de tu personaje luego tenemos arma principal y arma secundaria para cada una y ojo porque en las armas podemos modificar la bocacha, el cargador, las miras podemos modificarlo para mejorar estas armas aparte también de su apartado estético cada uno con sus propios atributos y que podemos ir modificando cada una de las partes del arma como mejor te venga y que podemos desbloquearlo tanto en las partidas como comprarlo directamente a la tienda también aparte tenemos los consumibles que podemos añadir en la ranura 1, ranura 2 como por ejemplo torretas, balas de fuego, minas y bueno, bastantes cositas más y hay un detalle que me ha llamado mucho la atención y es referente a las habilidades y ventajas os lo voy a explicar un poco por encima si tenéis alguna duda me lo podéis preguntar es raro pero me ha encantado algo muy extraño si os fijáis ahora mismo en verde hay tres habilidades cada personaje tiene tres habilidades como podéis comprobar a la derecha tenemos el apartado núcleo y modificadores donde podemos comprobar cada uno de ellos para cada tipo de clase y que se irán desbloqueando a medida que balancemos con los niveles pero como puedo formar yo realmente mi rama de habilidades muy sencillo realmente aquí hay como una especie de panel que ahora mismo tengo bloqueado para esta clase tanto esta parte de aquí, esta zona de aquí con el nivel 7, con el nivel 3 y con el nivel 5 como estoy comprobando cuando yo por ejemplo llegue al nivel 3 con esta clase esta parte de aquí se va a desbloquear y va a abrir un espacio al igual que esta parte también lo mismo ocurre cuando llegue al 5 y al 7 ¿qué puedo hacer con las habilidades que yo tenga? pues simplemente colocarlo en cualquier espacio libre como por ejemplo en este espacio puedo colocarlo de esa forma cada habilidad pues ocupa cierto espacio y tenéis que moverlo incluso podemos rotar fijaros que puedo rotarlo ¿para qué? para colocarlo en el mejor espacio posible aquí en este caso puedo colocarlo o aquí o aquí cada vez que vayáis desbloqueando nuevos espacios podéis aplicar más habilidades y digo que me gusta mucho porque de esta forma hay que pensar muy bien cómo organizar todas las habilidades poniéndolo en los espacios de la forma más organizada por lo que tiene que darle bastante vuelta a la cabeza al principio es un poco raro o va a resultar un poco bueno ¿qué ocurre aquí? ¿qué hago? pero luego cuando se entienda bien os va a gustar seguramente o por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí en cuanto al tema de las mejoras habéis podido comprobar que hay bueno una lista con diferentes habilidades no son demasiadas pero para empezar está bien y aparte aquí podemos añadir otras ventajas nuevas desde la propia tienda de la base en resumen no hay muchísimas habilidades pero lo suficiente para hacer un juego que acaba de comenzar y que es muy probable que más adelante incluyan nuevas habilidades luego tenemos oportunidades tácticas que son realmente desafíos temporales lo típico de hazlo en tanto tiempo y conseguirá tal cosa al final son recursos, materiales, armas en cuanto a los tipos de enemigos que nos podemos encontrar la verdad que hay una buena variedad tenemos alien de diferentes habilidades como por ejemplo el alien bomba que lo llamo así porque me da la gana el alien saltarín y luego hay tipos de alien de élite más grande, más fuerte, más rápido que te pueden matar en muy pocos golpes y a esto se le suma también una especie de androide que ya lo veréis durante la campaña y que salió en las películas pero no recuerdo el nombre así que me gustaría que me dejara ahí en los comentarios cómo se llamaban de hecho en el directo que hice de las primeras impresiones me dijiste el nombre y ya no me acuerdo me refiero a este tipo de enemigos que también os los vais a encontrar y que se enfrentan a los alien y a vosotros que ve a esos enemigos enfrentándose a los alien y tú ahí en medio pues ¿a quién disparo? ¿a quién me cargo primero? los movimientos de los enemigos la verdad que están bastante conseguidos me encanta tanto el sonido que hacen que recrea bastante bien a la película cuando te atacan en grupo que suelen hacerlo muchísimo no suelen atacarte en línea directamente empiezan a trepar por las paredes en el techo te atacan desde diferentes ángulos y eso se suma pues a la emoción luego hay otro tipo de alien por ejemplo como que escupen ácido y son como más inteligentes porque se ocultan asoman solamente para escupir otros alien te pegan y se escapan hay variedad de xenomorfos y cada uno con su propio protocolo de ataque que cuando se combinan entre todos ellos madre mía y bueno en cuanto a la calidad gráfica no es que sea un juego llamativo en el aspecto gráfico pero sí que recrea bastante bien lo que son los escenarios de las películas antiguas lo que sí es verdad es que se reutilizan mucho los escenarios por ejemplo vais a notar que en la primera misión lo que son los escenarios se repiten de forma muy continua pero es normal eso suele ocurrir muchísimo en los juegos sin embargo cuando ya pasa a partir de la segunda misión ya todo va cambiando ya tiene todo un aspecto más llamativo no es tan soso como el principio y se va notando como los detalles de los escenarios como que destacan más pero sigo pensando de que el apartado gráfico no es que sea el punto fuerte de este juego yo si tuviese que darle una nota al apartado gráfico le daría un 7 en cuanto al tema de la mecánica ya he mencionado que la mecánica de los enemigos son bastante buenas no sé me gusta como atacan y referente a la mecánica de nuestro personaje pues un poco toco me parece a mí al principio lo noto como un poco rígido en cuanto a los movimientos muy básicos muy sencillos simplemente tenemos rodar correr disparar lanzar habilidades pero en cuanto a lo que son los gestos los movimientos de articulaciones del personaje lo noto demasiado toco como he comentado pero repito esto también pasaba en World War Z y diréis que terco a Taru repitiendo eso pues sí soy terco pero es que es el juego que más se asemeja hay otros youtubers que lo han comparado con Left 4 The Up y sí que es cierto que tiene alguna similitud pero mucho más se parece a World War Z y si no comprobarlo vosotros mismos quiero añadir un pequeño detalle que tengo aquí apuntado referente a algunos fallos que me he encontrado son fallos que puede ser que no te ocurra a ti o que incluso se solucione con alguna actualización por ejemplo quiero añadir que hay salto como pequeños lag cuando cambia de una sala a otra le cuesta un poco le cuesta cargar un poco las texturas me preguntáis si he tenido algún tipo de bug muy poco poquito poquito pero en directo me ocurrió que pegó un pantallazo azul yo le digo pantallazo azul cuando se crashea pero ya me entendéis pero solamente me ha pasado una vez y sí que en algunos momentos muy 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 concretos pues el personaje empieza a hacer como un movimiento raro pero solamente me ha ocurrido una o dos veces son pequeños bugs que se irán corrigiendo así que por eso no preocuparos resumiendo en cuanto al contenido me parece por ejemplo que hay variedad de clases de enemigos una rama de habilidades muy llamativa y que me gusta bastante también tenemos un buen listado de armamentos y modificadores que se le pueden aplicar no tan extenso como otro juego pero bueno cuatro clases diferentes que puedes disfrutar cada uno de ellos muy diferenciado que son muy importantes en cuanto a la historia ya os he comentado que no es el punto fuerte de este juego no vais a centrar prácticamente la historia para nada así que nos centramos en el apartado importante en la acción y en el agobio para aquellas personas que vienen de otro juego como por ejemplo Alien Isolation no esperéis un juego como tal porque en ese título se centraba principalmente en el terror y había una historia y en la presión que tallaba que aquí no vas a encontrar terror y el resto del tiempo es acción acción y acción así que os diré que si merece la pena o no comprarse este juego por 40 euros mi respuesta es que sí pero ojo se disfruta muchísimo más si jugáis con amigos este es mi resumen que ha sido un poco largo pero os quería dar todos los detalles disponibles para que no tengáis ninguna duda y cualquier cosita que me queráis preguntar podéis hacerlo en los comentarios como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo chao